Estamos acá en Bajada Grande, el operativo consiste en hacer vacuna antirrábica y desparasitación. Si surge la situación aplicamos también antisárnicos. Nos hemos quedado acá en un puesto, pero hay otro grupo de colegas que fueron a recorrer el barrio para realizar la misma tarea. Un lindo día, esperamos hacer un buen trabajo acá y bueno, llevar adelante esto. Y el 22 de abril volvemos a hacer el mismo operativo, pero en Estación Parera. Y el día 29 de abril, el sábado, vamos a estar ahí en la Costanera, en el Parque Canino y vamos a hacer la misma actividad. Esto es una iniciativa que ya viene del año pasado, que fue un acto muy lindo el año pasado, el 29. Entonces este año decidimos hacer el mes del animal, que por eso empezamos, bueno, tuvimos la Semana Santa, por eso la semana pasada no pudimos hacer nada, pero arrancamos con estas tres jornadas. 15, 22 y 29 sería la culminación en el Parque Canino. Pero la verdad que con el apoyo de la municipalidad estuvimos muy bien este año y podemos hacer justamente las tres jornadas. Me parece bien y que no se deje de hacer, sobre todo con los perritos de la calle, que no tienen recursos directamente. Y me parece muy bien y espero que siga haciéndose. Lo encontré y prefiero que le vengan a desparasitar y no dejarlo pasar y aprovechar esta oportunidad. Me parece excelente, sobre todo también los de castración, que están muy buenos. Así que le agradezco profundamente porque me vacunaron los tres perritos contra rabia, así que muy agradecido.